Hola, soy José Sande y voy a explicar en una serie de tres vídeos lo que es el modelo de Wilson, que es un modelo típico de lo que es Economía de la Empresa, de la gestión de inventarios. Entonces, voy a partir de mi libro de texto gratis de Economía de la Empresa, que se puede descargar en PDF de la página librodetextogratis.com o buscarlo en Google, que está en muchos sitios. Entonces, si entramos en mi libro de texto, Economía de la Empresa, que es basado en el currículo 11, tenemos la gestión de inventarios en producción. Sería Administración, Marketing, el tercer área de la empresa que damos. Yo sigo este orden, me gusta primero hablar de lo que es la empresa en general, lo que es el hecho mercantil, y después ir recorriendo la empresa como por habitaciones. Administración, Marketing, Producción y terminar en Finanzas. Aquí un poco cada profesor tiene su método y su orden preferido y uno no es mejor que otro. Aquí cada uno tiene que buscar el que más le guste. Entonces vamos a Producción 2, que es la página 164. Lo ponemos en el navegador del Acrobat, Reader, y aquí estamos, en Producción. No voy a extenderme mucho, solo en este primer vídeo con los conocimientos previos para entender el modelo de Wilson. En el segundo vídeo desarrollaré el modelo de Wilson y en el tercer vídeo comentaré un ejercicio modelo, de modelo de Wilson completo, con todas las gráficas, todas las complicaciones que pueda haber, etc. Entonces estamos en el campo de la logística. ¿Qué es la logística a la empresa? La logística, tenemos aquí la definición, el conjunto de actividades que tienen por objeto colocar al mínimo coste una cantidad determinada de producto en lugar y momento que es demandada. Siempre lo que busca son estas funciones que tenemos en los esquemas, satisfacer al cliente, tener solo el stock necesario, que sea rápido, eficaz y flexible. Hoy en día es fundamental que la empresa sea flexible a los cambios de demanda. Y entonces pasamos ya a la siguiente página que es los conocimientos previos para el modelo de Wilson. Primero tenemos que definir qué es un inventario. A veces nos hablan de ejercicios de inventarios, a veces de ejercicios de stock es lo mismo. Es la cantidad de bienes almacenados que tiene una empresa. Pueden ser materias primas, pueden ser productos terminados, pueden ser productos en curso, pueden ser otro tipo de suministros, es decir, esto es lo que es el inventario o el stock. Y claro, toda esta gestión nos acarrea unos costes y la empresa quiere que esos costes sean lo mínimo posible. El modelo de Wilson es un ejercicio, al fin y al cabo, matemático de minimización. Entonces vamos a ver, ya en la siguiente página vamos a definir estos tres costes que participan en el modelo que son los costes de almacenamiento, los costes de pedido y el riesgo de ruptura de stocks. Costes de los inventarios. Realización de pedidos. Aquí le he incluido el coste de transporte, de administración, de seguros, de hacer el pedido. ¿Qué sucede? Que a medida que yo pido más unidades de ese producto que necesito en cada pedido, me hacen falta menos pedidos al año y más barato es el coste de pedidos. Para entenderlo podemos poner el ejemplo de una empresa que venda televisores y que entonces tiene que pedirle a su proveedor 10 televisores. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si tiene que pedirle 10 televisores al año y los mete los 10 en un solo viaje de camión de transporte que vale 100 euros, paga solo 100 euros de un viaje y mete ahí los 10 televisores. En cambio, si hace 10 viajes en cada viaje con un televisor, paga 10 veces 100 euros que son 1000. Entonces nos interesa, desde el punto de vista de la realización de pedidos, nos interesa meter mucha cantidad en cada pedido para que este coste sea el mínimo posible, menos pedidos al año y sea más bajo. Aquí tendríamos la gráfica. En el eje superior el coste de pedido medido en euros, y en el eje inferior las unidades que meto en cada pedido, los televisores que meto en el camión en nuestro ejercicio supuesto básico. Entonces, a medida que voy metiendo más televisores, si meto un televisor estaría aquí arriba, tendría que hacer 10 viajes de camión y estaría 1000 euros. Si meto 5 televisores, tendría que hacer 2 viajes y estaría por aquí. Y si meto los 10, solo haría un viaje y pagaría solo 100 euros del transportista y sería el coste más bajo. Por eso, a medida que aumenta la cantidad que pido en cada pedido, se reducen el número de pedidos necesarios y se reduce el coste de pedido anual. Entonces, si el modelo que vamos a ver en el siguiente vídeo, solo dependiera la gestión de stocks del coste de pedido, sería muy fácil. Mete lo máximo posible, hace el menor número de pedidos posibles y así tendrás el coste de stock más bajo posible. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos otro coste que actúa en sentido contrario, el coste de almacenamiento, alquiler de almacenes, control, mantenimiento... Entonces, yo por cada televisor que cuando me viene en el camión lo meto en almacén, tengo un coste de tener ese televisor en almacén. Entonces, ¿qué sucede? Que actúa en sentido contrario. Cuantos más televisores meto en cada pedido, más tengo que tener almacenados más tiempo durante el año y más me aumenta el coste de almacenar. Entonces, ya no está claro. Por una parte, es muy bueno pedir muchos por este coste, pero por otra parte, me aumenta este coste, el de almacenar. Como vemos aquí, en la gráfica, en el eje superior, en euros, el coste de almacenamiento, a medida que pido más televisores en cada pedido, tengo más en almacén, el coste sube, televisores por pedido. Aumento la cantidad pedida, aumenta la cantidad almacenada y aumenta el coste de almacenamiento. Entonces, son dos variables que van en sentido contrario. Por una parte, es bueno llenar el camión, pero por otra parte, es malo. ¿De qué va a depender exactamente el número de televisores? Pues exactamente de que estos sean 100, estos sean 4, o estos sean 80, estos sean 7. De las variables concretas de cada ejercicio. No voy a adelantar ya que es el modelo de Wilson que veremos en el siguiente vídeo. Solo comentar que un coste más, que aunque no se introduce en términos matemáticos el modelo de Wilson, es importante tenerlo en cuenta, que es la ruptura de stocks. Que se produce cuando, al no tener el producto, la materia prima de almacen, pues no podemos satisfacer a un cliente. Un cliente viene y nos pide un televisor y no lo tenemos, perdemos una venta. O nosotros fabricamos televisores y no tenemos las pantallas en ese momento, pues se paraliza la actividad productiva. Entonces, claro, cuanto más tenga yo un almacén, también es menor el riesgo de ruptura de stocks. Entonces, como resumen de estos conocimientos previos por medio de Wilson, vemos que queremos determinar lo que es la gestión de almacén, que sea el mínimo coste posible, y para ello tenemos en cuenta principalmente dos costes en el modelo, el de realización de pedidos y el de almacenamiento. ¡Gracias!